mis amigasos del alma un saludazo muy brutal hoy toca el turno de armar una pc de gama alta para este año 2022 bueno siempre digo este año 2022 pero esta pc puede durar muchísimos años más un punto muy importante la gama alta no es la más tope de gama en el pc gaming hay otra más pero bueno más adelante en unos días voy a subir un vídeo sobre ese tema y otro punto muy importante es que por supuesto es una pc bastante cara porque si la pc de gama media que subimos hace unos días ya era bastante cara ahora imagínense una de gama alta y ojo este vídeo es como una pequeña guía una pequeña recomendación como para que nos hagamos una idea de qué es una pc de gama alta pero por supuesto ustedes pueden elegir los componentes que quieran para hacer su pc de gama alta así que bueno me dejo tanta vuelta vamos a ver qué componentes son recomendables para armar una pc de esa gama y bueno empezando con el cpu iniciamos con el amd ryzen 7 5800 un excelente procesador de 8 núcleos y 16 hilos un aumento máximo de hasta 4.7 gigahertz la verdad es que es un excelente procesador que ya salió hace un par de añitos ya y obviamente son extremadamente excelentes vamos con otro amd que es más actual es de 2022 si no me equivoco 8 núcleos 16 hilos un reloj aumento máximo de hasta 4.6 gigahertz lo que pasa es que con este amd ryzen 7 5700 x si no me equivoco no se le puede hacer overclock en cambio con el 5800 x y creo que el asunto va así ahora si nos vamos a la parte de intel les voy a recomendar este procesador que es el intel core i7 12 mil 700 kf ya se no traen tampoco gráficos integrados y como podemos ver tiene 12 núcleos totales 8 y 4 de eficiencia y de performance y 20 hilos vean la frecuencia máxima de 5 gigahertz así que estos procesadores está muy bien de la 12a generación de intel la verdad es que es muy recomendable pueden ser incluso mejores que estos amd la verdad es que si en rendimiento tienen una eficiencia excelente pero bueno no quiere decir que los amd ryzen no sean brutales también son extremadamente excelentes y estos dos procesadores o estos tres en realidad funcionan perfectamente para hacer cualquier tipo de edición así que bueno iniciamos fuerte con los procesadores vemos que hay intel y amd yo siempre les voy a recomendar de las dos porque es importante a mucha gente que le gusta más intel a mucha gente le gusta más ryzen y bueno eso es lo de menos pero lo bonito es ver algunas posibilidades no solamente una así que bueno vamos ahora con la tarjeta madre y bueno ahora vamos con la tarjeta madre de intel es la mpg z 690 carbon wifi wifi de mci de mci vean qué clase de tarjetas es que estas condenadas tarjetas madre ya son una bestialidad de hecho es compatible ya con ddr5 por aquello además que bonito como lo presentan y todo uno dice pero yo quiero esto señores bueno es algo brutal y les voy a recomendar dos de amd está la asus prime b 450 m a 2 vemos que clase tarjeta muy bonita la verdad muy eficientes extremadamente excelentes y estas funcionan para lo que son todos los ryzen 5000 y bueno entonces b 450 me gusta mucho esta marca asus prime está demasiado excelente y aquí están todas sus características después yo les dejo los links o algo les dejo para que ustedes lo vean en la descripción del vídeo con más detalle después yo les paso esos datos y bueno si no vamos con una gigabyte sin b 550 5000 y decir b 550 dc 3h bueno la verdad es que esos nombres nunca me los puedo aprender también para ryzen 5000 por supuesto ya es una tarjeta madre más actual y veamos qué clase de brutalidad entonces estas dos son para md la b 550 y la b 450 y la mci es para intel son extremadamente muy buenas tarjetas madres y bueno ya se está armando la pc ya va poco a poco agarrando vuelo esto pero mucha gente diría yo sea porque en un ryzen 9 o un i9 pero yo les digo muchachones la idea acá es que sea gama alta después vamos a poner esos procesadores pero para otra gama más superior por supuesto vemos de que estos procesadores ya son más calentones entonces les recomiendo enfriamiento líquido por ejemplo veamos este de mci el mac core liquid 360 r v2 son caritos la verdad es que no vamos a decir que son baratos pero además que clase de fineza mucha calidad mucha eficiencia aquí les voy a mostrar la imagen después yo les muestro vídeos también y todo eso y también les voy a ir poniendo los precios en amazon y entonces ahí después yo como les dije les pongo un link de la información de todo esto veamos qué clase de excelenticidad ya me inventé esa palabra pero es que uno se enamora se emociona viendo esta calidad veamos aquí como recomiendan procesadores y todo además qué belleza como les digo voy a tratar de buscar ahora vídeos sobre esto para ir mostrando todavía mejor o si no bueno algo más económico no tan caro más bien en este caso es un master liquid ml 240 r r g b de cooler master esto también está demasiado fino vean qué clase de calidad esto viene con dos ventiladores verdad por aquello el otro tenía tres esto es un poco más económico la verdad debo decirlo más económico o menos caro la idea aquí no es solamente poner lo más caro del mundo porque a pesar de que es gama alta tampoco la idea mía es de este recomendarle todo lo más caro no 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 aquí es buscando de todo un poco una combinación y me parece que este cooler está demasiado brutal entonces ya con estos procesadores tan calentones es muy importante tener un buen enfriamiento pero no solamente este tipo de enfriamiento sino una muy buena ventilación o flujo de aire en el case ahora el apartado del ram veamos esta por ejemplo las vengeance de corsair rgb pro aquí en este caso por ejemplo lo que es amd si les recomiendo ddr4 mínimo 16 de ram aquí les recomiendo esta las vengeance rgb pro pero bueno hay muchísimas otras marcas pero bueno esta es una marca brutal está la gskill bueno están de todo tipo de marcas pero si para amd definitivamente ddr4 máximo que estoy hablando de esas tarjetas madres pero bueno también se puede poner ddr5 en este caso pero bueno en este caso como digo prefiero recomendarles ddr4 en lo que es amd en los procesadores ryzen 7 de 5800 x y 5700 x pero ahora si nos vamos a la parte de lo que es intel si les recomendaría ddr5 o sea si se consigue en ddr4 está genial está brutal está extremadamente excelente pero por supuesto esa tarjeta madre que yo mostré ddr5 ya se puede con ddr5 entonces si tenemos la posibilidad porque no ponerle ddr5 y después más adelante van a ir mejorando esas memorias porque actualmente todavía no hay una gran diferencia la verdad sinceramente entre ddr4 y ddr5 pero más adelante poco a poco va a ir mejorando esto así que es súper recomendable una de estas aunque bueno no necesariamente tiene que ser ddr5 si es intel pueden poner ddr4 y va de lujo entonces como les digo les recomiendo mínimo 16 de ram pero bueno si ya estamos en gama alta y podría ser hasta 32 de ram porque ustedes saben que esas pcs también muy probablemente van a tener trabajo o sea me refiero que con estas pcs muy probablemente se van a hacer trabajo de photoshop edición de vídeo 3d y un montón de cosas más ahora el apartado de fuente de poder aquí les recomiendo unos 850 watts porque de último les voy a dejar lo que son las tarjetas de vídeo y aquí si les recomiendo 850 watts que sean de gold por ejemplo y bueno ya ustedes buscan si es que sean modulares o no y ustedes buscan la marca hay unas marcas que son mucho más caras que otras por supuesto como todo en la vida pero me parece que por ejemplo esta XPG está demasiado excelente la core reactor perdón y está en 850 watts hay de diferentes 750 y 650 pero si les recomiendo mínimo 850 watts yo no sé si se va a utilizar todos esos watts pero es mejor por aquello de que vamos a cambiar por cosas nuevas y para estar un poquito más sobrados y más tranquilos pero vamos esta marca no es tan cara la verdad sinceramente ahora no solamente podemos recomendar lo que es XPG sino también por ejemplo Corsair que es una marca muy reconocida en el ámbito de las fuentes de poder y tiene muchísima calidad también 850 watts me parece extremadamente excelente y está la RMX Series la RM850X después de abajo yo les pongo la información y les pongo algún videito y tal vez el precio o muy probablemente decir el precio en Amazon verdad porque es muy diferente o muy difícil buscar los precios en cada país y ahora el almacenamiento ojo en este caso ya no voy a recomendar discos duros y ni siquiera menos de un terabyte en este caso vamos directamente a un terabyte M.2 por ejemplo esta unidad de estado sólido la XPG SX 6000 ojo light veamos que brutalidad ya es de un terabyte ya esto no es de que yo les digo que 256 que no sé no 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 de un terabyte como mínimo para ya tener los juegos ahí todos los programas y ojalá si se puede tener más pues muchísimo mejor porque la verdad es que un terabyte ya en estos tiempos se queda muy corto y más que todo en el PC gaming verdad entonces veamos que estas M.2 tiene una velocidad de lectura y todo eso de una manera extremadamente exagerada y bueno si nos queremos ir a algo más poderoso y de más espacio está aquí la XPG más concretamente hablando del XPG Spectrix S4 440G RGB bueno y esta es con 2 terabytes y aparte con su RGB para que sea más extremadamente brutal pero no la verdad es que si es muy importante ya tener más de un tera definitivamente ya un tera no nos alcanza descargamos algún Call of Duty o algo y se nos va la memoria chiquillo o sea eso se va volando así que recomiendo mínimo un terabyte pero que sea M.2 ojalá tener 3 o 4 teras si se puede porque insisto uno se descarga los programas de edición 15 juegos y ya se va volando más bien le puse muchos juegos entonces vuelvo repito definitivamente ya necesitamos eficiencia necesitamos que todo entre rapidísimo y necesitamos muchísimo espacio muchísimo almacenamiento y ya estamos llegando al final pero bueno ya casi viene lo más importante para mucha gente obviamente pues la gran mayoría de gente espera la tarjeta o las tarjetas de video recomendadas y creo que ya todo el mundo sabe cuáles son pero veamos rápidamente los case los gabinetes y en este caso yo siempre he dicho que ya es muy dependiendo del gusto de cada quien porque esta es la forma que va a llevar su PC ya no es que no sea el disco duro no no ya es la forma que va a llevar su PC por fuera entonces la gente va a decir yo quiero ver este quiero el otro pero lo que se recomienda siempre es de que sea muy ventilado que tenga mucho espacio y es muy importante esta marca Be Quiet es brutal el Pure Base 500 está de lujo veamos aquí algunas fotillas que nos ofrecen veamos que clase de brutalidad no es que esta marca es muy buena yo nunca he tenido un case de esta marca y me gustaría me encantaría pero veamos que tiene todo lo necesario ventilación espacio podemos poner tarjetas de video gigantes bueno hay de sobra para poner bueno todo lo que ustedes quieren y eso me parece genial en un case entonces yo como siempre recomiendo que sea espacioso un gabinete eso es lo principal y que sea muy bien ventilado y como podemos ver este case está súper bien ventilado y no solamente por supuesto vamos a recomendar este sino por ejemplo la Stuff Gaming de Asus estos siempre me han encantado se tienen como una cosa como Sport no sé cómo explicarlo pero me parecen geniales estos son solo recomendaciones insisto ya en este caso solo recomiendo que sean espaciosos y que tengan buen flujo de aire después de ahí en adelante ustedes pueden elegir lo que quieran al precio que ustedes quieran pero esto solamente son unas recomendaciones de gabinetes y bueno se viene lo más esperado las tarjetas de video en la gama media yo recomendé 3060 la 2060 la 3050 6600 la RX 6600 y creo que es muy obvio lo que se va a recomendar en gama alta y si señores iniciamos fuertemente con la GeForce RTX 3080 está la 3080 y la 3080 Ti obviamente ustedes pueden buscar la que quieren una MSI y demás las Zotac he visto que han bajado bastante de precio pero eso está como subiendo y bajando entonces definitivamente una de esas tarjetonas están de lujo o sea es tremenda 3080 son caras obviamente estamos hablando de una PC gamer de gama alta pero vuelvo y repito el hecho que sea gama alta no quiere decir que no busquemos algunos mejores precios bueno 3080 eso es claro la primera opción lo más brutal que podemos conseguir y después de ahí también podemos buscar 3070 que es un maquinón también esta PC está pensada para 4K aquí no estamos pensando en Full HD ni nada de eso 4K mis amigos de una vez entonces por supuesto recomendamos tarjetas que estén pensado para esto bueno con Ray Tracing DLSS todo lo que ustedes se pueden imaginar veamos o sea quien no se va a emocionar viendo estas imágenes ojalá uno tuviera el dinero para eso pero bueno más adelante ¿por qué no? y entonces no solamente de Nvidia también tenemos las tarjetas Radeon RX 6700 XT todas estas son pensadas para el 4K mis amigos así que bueno son tarjetas súper brutales súper actuales y bueno me parecen geniales ve esta tarjeta salió en el 2021 entonces vemos que la RX 6700 XT o por supuesto la RX 6800 que aquí mismo dice a jugar en 4K entonces que más backpaleos no la vida entonces ya aquí depende del gusto de cada quien si prefieren Nvidia si prefieren AMD pero con cualquiera de estas tarjetas de video vamos a poder jugar al máximo nivel entonces como les decía ahorita con las tarjetas de video esto está pensado para jugar en 4K y por supuesto necesitamos monitores con esa resolución para aprovechar al máximo estas tarjetas ojo si tenemos monitores 1080 y compramos estas tarjetas podemos jugar en 1080 y después más adelante poco a poco ahorrar para un monitor o un par de monitores 4K no es obligado pero si para sacarle el máximo jugo o máximo provecho y buscamos monitores como por ejemplo este Gigabyte veamos que clase de brutalidad este 4K y tiene todas las tecnologías pero bueno este simplemente les estoy mostrando un poquito lo que es el monitor pero simplemente lo que recomiendo es cualquiera en 4K y ustedes buscan la marca que quieran Gigabyte, MCI, ASUS o lo que ustedes quieran como marca esta es la marca la última marca que compré en monitor pero la mía no es 4K es 1080p a 165 Hz pero veamos que clase de brutalidad veamos que todas las cosas que especifican acá y quien no se va a emocionar teniendo algo tan gigantesco tan genial pero bueno veamos monitores de esta calidad y bueno es lo que se recomienda 4K para poder sacarle el máximo provecho a esta PC como les decía anteriormente después yo les pongo los precios en Amazon de estos componentes de esta gran PC como les dije no es una recomendación que si o si tienen que comprar exactamente estos mismos componentes no 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 es como una recomendación una pequeña guía o imaginándonos que tenemos el dinero para tener esto muy probablemente muchos de ustedes si lo tengan o más adelante lo van a tener yo porque no puede ser que si pero siempre es bonito ver que se puede conseguir en este mundo del PC gaming obviamente no fomentando el consumismo porque lo que tenemos está bien y ahí poco a poco podemos ahorrar no nos desesperemos por tener lo máximo por quedar así que uy yo quiero tener eso vendo todo o me embarco con deudas y no 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 hay que tener paciencia ahorramos y poco a poco podemos tener estas cosas si es que nos interesa llegar a estos niveles en nuestras PC así que bueno mis amigas espero que les haya gustado espero que les haya servido de algo este video les agradezco de corazón a todas las personas que le dan like a todas las personas que le dan dislikes a los miembros del canal se los agradezco de corazón de incita ninta te estoy viendo y bueno me despido con la frase mítica viva rayito y pura vida y